Música Buenos días hermanos televidentes del canal 12, nuevamente estamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios Estamos en el mes patrio donde todos los nicaragüenses rezamos por nuestro país, esta tierra que nos vio nacer Donde vivimos en la tristeza pero también en la esperanza Los señores obispos han mandado que recemos Porque Jesús fue patriota y también sintió por su patria De manera que sigamos en ese ritmo no solamente por septiembre sino todos los días de nuestra vida Y que en cada hogar todos los días también se recuerda la patria que necesita de los católicos Su contribución que pueden dar para el bienestar y el progreso de nuestra nación Quiero agradecerle también repetidamente al canal 12 esta oportunidad que nos da Y también al personal que está a cargo de esta grabación Comenzando por Iván Torres que lo tengo aquí enfrente y también los que hacen la edición del programa Gracias a todos ustedes por esa generosidad por su tiempo Esta vez vamos a abordar un tema que es el matrimonio Que tristemente se siente como degradado a medida que nosotros vamos pasando de año en año Y es que detrás de todo esto hay una campaña anti matrimonio anti familia Y muchos jóvenes e incluso adultos dicen ¿Y para qué nos vamos a casar? Así estamos mejor Pero para un católico que tiene principios cristianos Su conciencia no puede estar tranquila porque tiene una responsabilidad ante Dios Y quiero leerles antes de darle la palabra Aquí a Manuel y a Dores que han venido desde la pastoral familiar y familias de Nazaret El texto de Amores Leticia del Papa Francisco Sobre algunas anotaciones del matrimonio Y dice lo siguiente en el número 72 Que el sacramento del matrimonio no es una convención social Un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos Porque su recíproca pertenencia es representación real Mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la iglesia Pero añade algo importante El matrimonio es una vocación Pongamos la atención a las enseñanzas del Papa Francisco En cuanto dice que es una respuesta al llamado específico A vivir el amor conyugal como signo imperfecto Del amor entre Cristo y la iglesia Por lo tanto la decisión de casarse y de criar una familia Debe ser fruto de un discernimiento vocacional Comentando sobre todos aquellos que no lo quieren hacer Deliberadamente Y otros que también se precipitan en dar este paso Sin estar seguro de ello Y termino Dentro de muchas cosas pues Que aquí está Enseña el Papa en este documento Amores Leticia Número 73 Él dice que el sacramento no es una cosa o una fuerza Porque en realidad Cristo mismo Mediante el sacramento o el matrimonio Sale al encuentro de los esposos cristianos Y subrayo eso Lo que dice el Papa Que el matrimonio ni es una cosa ni es una fuerza Asociado de tomarlo como cualquier objeto material Sin trascendencia Le damos pues la palabra aquí a Manuel y a Doris Que nos hablen sobre el tema Que el sacramento del matrimonio vale siempre Ha valido ayer Vale hoy Y valdrá siempre Muy buenos días A todos los televidentes A toda la audiencia En esta semana que estamos para celebrar nuestras fiestas patrias Somos nicaragüenses por gracia de Dios Y le encomendamos a él y a nuestra Madre Santísima Nuestra Patria Nicaragua También queremos saludar A los hermanos que vivieron este retiro El 5 de septiembre De la Sagrada Familia de Nazaret En la Capilla Santísima Trinidad Y les invitamos a que sigan adelante El matrimonio decía el Padre Es un plan Es el plan de Dios Dios quiere nuestra felicidad Y por eso quiere este proyecto de vida El hombre y la mujer se unen Para formar, para hacer una sola carne Nosotros nos complementamos Hombre y mujer Y este proyecto de Dios Si nosotros lo realizamos Fuera del plan de Dios O no contamos Con esa gracia del Señor No vamos a seguir adelante Vamos a hacer matrimonio fracasado Y eso es lo primero Que nosotros tenemos que hacer Estar siempre unidos A ese plan de Dios Tener esa alianza Porque la alianza No solo es entre los dos Es entre tres El hombre, la mujer Y Dios Y si nosotros ponemos al Señor En el centro de nuestra vida Todos los obstáculos Que se nos presentan Como matrimonio Todas las debilidades Las enfermedades Los problemas Todas las angustias Que nosotros pasamos La podemos superar Con la ayuda del Señor Así es Pues Felicito a todos Verdad En este A todos nosotros Nicaragüenses En estas fiestas patrias Y felicito a todo el equipo También de familia Nazaret Que sigue trabajando Por Por la familia Verdad Y a pesar de toda esta pandemia Pues seguimos Pues trabajando Pues realmente En cuanto al matrimonio Realmente Sin la ayuda De Dios Como decía Dori Difícilmente O sea que Este es un plan divino El plan de Dios O sea Necesitamos Pues la ayuda de Él Para que Él nos dé la gracia Y nuestra madre es santísima Ella está ahí siempre Intercediendo ante su hijo Para cuando falte el vino Cuando falte el amor Ahí está ella Y realmente yo me siento agradecido Con Dios Con Dios Y nuestra madre santísima Porque ella Nos ha acompañado Durante estos tiempos De matrimonio Que ya estamos En este año Vamos por 20 años Verdad Que nos ha regalado el Señor Y realmente yo me siento feliz Y realmente yo me siento feliz Me siento satisfecho Yo no sé El hombre no puede vivir solo Yo no Definitivamente que necesitamos nosotros De una ayuda Necesitamos de 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 una familia No podemos vivir realmente Solos Verdad Porque nos volvemos egoístas Verdad Quizás O Necesitamos nosotros también Verdad De 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 tener una pareja Alguien que te ayude Para formar la familia Que Dios quiere Verdad Ahora entre los dos Estamos Luchando Trabajando Orando Especialmente Porque La verdad que Tenemos que orar Para pedirle a Dios Para que Él Sea el único El centro De nuestra familia Y la vida sacramental Es la vida de la gracia Entonces realmente Yo me siento satisfecho Y le doy gracias a Dios Porque realmente Hemos contado con el Señor Creo que si nosotros Hubiéramos hecho a Dios A un lado Realmente ya Quizás ya no estuviéramos Ya nos hubiéramos divorciados Seguramente Verdad Con tanta dificultad Pero Gracias pues Al Señor Verdad Que ha estado ahí con nosotros Y nosotros hemos contado con ellos Eso es lo que nos hace falta Invitar A Jesús A nuestra familia Para que Él Nos ayude Verdad Porque El pecado Siempre Va a estar allí Se Va a querer Destruir O sea Destruir matrimonio Destruir familia Y entonces Pero ahí está Dios Con su gracia Para sostenernos Para levantarnos Para perdonarnos Y eso es lo que Nos ayuda pues A seguir adelante Manuel Hablando sobre el matrimonio Los tiempos Que vamos Cada día Más peor Ciertos Todo esto Todo esto Por otra Por otra parte Hablando sobre el abismo De una situación De una situación Que pone en peligro La sociedad misma No solamente La fe Vamos a abordar Estos temas En la segunda parte De su programa Familia Imagen de Dios Sigan con nosotros Estamos de regreso Con ustedes Con su programa Familia Imagen de Dios Estamos tratando La validez del matrimonio Están con nosotros Manuel y Doris Vamos a iluminar Este tema Desde la Sagrada Escritura Porque el matrimonio No es exclusivamente Del cristianismo Existen todas las religiones Pero aquí obviamente Nos estamos refiriendo A la mayoría Que somos cristianos aquí Y dentro de eso También católicos Donde tenemos conocimiento De que el matrimonio Es un sacramento Donde los esposos Son los ministros Y donde se juran Fidelidad ante el altar Como dice el rito Hasta que la muerte Los separe Y lo que nosotros Trimamos en teología Del cuerpo Son una sola carne Un sentido oriental Pero de mucha profundidad En la concepción cristiana Del matrimonio Manuel Tú puedes leernos Algún texto bíblico Que se refiere Al sacramento Del matrimonio Como hoy nosotros Lo concebimos Los cristianos Si padre En Tobías Capítulo 8 Del versículo Del versículo 4 En adelante Nos dice Los padres salieron Por los siglos Que te bendigan Los cielos Y tu creación Entera Por los siglos De los siglos Amén Bueno En este texto Bíblico Nosotros vemos Como esta pareja Que estaban siendo Fuertemente Sarandeadas Por el demonio Ya que Ya que ella Había tenido Siete esposos Y los siete Habían muerto En el lecho De 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 Nuxial Y Ellos Oraron Se pusieron En manos Del señor Para que Dios Ese demonio Que estaba siendo Atacado Por A esta A esta pareja Se alejara De ello Vemos nosotros Que en actualidad Hay muchos Ataques Al matrimonio Y Uno de ellos Es la violencia Otro es La pornografía Y podemos Enumerar Muchas cosas El egoísmo La envidia El consumismo El materialismo Y creo que Nosotros Nos hemos dejado Llevar Por todas Estas corrientes Del mundo Y hemos hecho A un lado A la persona El matrimonio No es para Que yo sea feliz Que el otro Me haga feliz A mí Si no es al contrario Yo lo voy a hacer Feliz a él Y él me va a hacer Feliz a mí Entonces Es algo Que nosotros Tenemos que Sacrificar Porque si yo Lo voy a hacer Feliz a él Yo tengo que ir Sacrificándome Tengo que ir Donándome Que ir dándome Entonces El mundo Ahora nos está Diciendo Que cada Quien Tiene que Buscar Su propia Felicidad Que cada Quien Tiene que Ver No tengo Por qué Estar Aguantando No tengo Por qué Estarme Sacrificando Y no Entonces Todos esos Falsos valores Que hoy Nos están Metiendo A través De la Tecnología A través De la Música Que el El joven Ahora Que es lo Que busca Nada más Es el Sexo No a la Persona Y dice La oración De Tobía Nuestros Deseos No son Impuros Muchas veces Llevamos a una Relación Pero con Deseos Impuros Solamente Por el Placer Por Por algo Carnal Pero no Porque yo Tenga Esa vocación Ese llamado A ser una Familia A tener Unos hijos A que esos hijos Sirvan a la Sociedad Es un sueño De ambos Para que nosotros Podamos llevar a cabo Eso Tenemos que Ambos Ponernos de acuerdo Comunicarnos Sacrificarnos De nuestros Gustos De nuestros Placeres Y ya ponemos En segundo plano El yo Y ahora viene Que es lo que Quiere Dios De nuestra vida De nuestra Familia Hay algo Importante Que Acaba de mencionar Dores Y que yo Quiero enfatizar Ella mencionaba El egoísmo De una pareja Y cuando Los criterios Son esos Satisfacer Mis pasiones No hay matrimonio Como tal O estará En el papel Digámoslo así Pero El auténtico Matrimonio Es como dice Un canto religioso Buscando Lo que al otro Le pueda Ser feliz Y santo Tomás De aquí Nos dice Que no hay mejor Bien que De ser el bien A la persona Amada De manera Que la cultura O la mentalidad De muchos Es unirse Es unirse El demonio Ha sido Atacado Por el demonio Ustedes recuerdan Cuando la serpiente Llamó a Eva Dios primero Creyó al hombre Después Creyó a la mujer Sin embargo Cuando la serpiente Se aparece Logra su objetivo Que es Totalmente Separar La estructura Familiar La serpiente No llamó A los dos Sino Que llamó A Eva Y así Comenzó El camino Hasta que La usó Para destruir Esa vida Matrimonial Que es lo que Sucede En nuestros días Cuando Alguien Es seducido De manera Particular La otra Caer A la moneda Es destruir La institución Del matrimonio Y tenemos Que estar pendiente De eso Porque es una De las Reflexiones Teológicas Que hoy Tenemos que Mencionarlo Pero Matrimonio Viene de Matriz Madre Tiene un Significado Profundo Y hoy Ni siquiera El matrimonio Eclesiástico Se ha salvado Sino también Hasta el matrimonio Civil Ya hemos tocado Este tema En otros programas Pero hemos llegado A una degradación Total De la responsabilidad Del compromiso Que incluso Ni civil Quiere casarse La gente En uno De los programas Hemos mencionado Como ha subido El índice De divorcios En el país Y esto va En destrucción De la sociedad Ustedes Que opinan De las nuevas Generaciones ¿A qué se deberá Que ellos evaden El sacramento Del matrimonio? ¿Cuál es la experiencia De ustedes? ¿Por qué se le corren? ¿Por qué no quieren Comprometerse? Y otros lo hacen Por apariencia ¿No? Para que los vea El vecindario A lo mejor Ya está embarazada La muchacha Y dice No Para que no hablen De mí Y porque Me veo forzada Por el que dirán Entonces voy a dar Este paso Que es un error Porque el matrimonio No es Para tapar Apariencia Es un compromiso Muy serio Para toda la vida ¿Qué opinan ustedes De estas nuevas generaciones? ¿Cómo se expresan Del sacramento Del matrimonio? Bueno Las expresiones Que se dan Es Yo no me voy A casar O solo quiero Tener un hijo Y Ya después Me separo Esto se debe A la falta De valores Que estamos Practicando En la familia Y entonces Vemos La paternidad O la maternidad Como una carga Insoportable Que no quiero Asumirla Con sus retos Con todo Lo que conlleva Ser verdaderamente Una madre Un padre Responsable Y también No se deja llevar Por lo que es El placer O sea Solo darle gusto A su cuerpo Entonces Yo Si quiero Vivo Con un tiempo Con esta mujer O con este hombre Y después Si me gustó Otro Me gustó Otra Pues simplemente Cambio Porque ya me aburrí De esta Y voy con la otra Entonces Al tener un matrimonio Esto no es fácil No se puede Entonces mejor digo No quiero Compromiso No quiero Un matrimonio Y ¿A qué se debe esto? A la falta De valores Que tenemos Tanto morales Como espirituales También vemos Como dice Monseñor Muchas veces Por apariencia O sea Que La gente O sea Que el matrimonio ¿Verdad? El matrimonio Como dice Cada día Se pone más difícil Pues ya la gente No quiere quizás Pues tener ese Y recibir el sacramento Y ahí lo vemos En la parroquia Antes todos los sábados Los domingos Ahí desfilaban Los matrimonios Ahora Casi no No se ven ya Por una u otra cosa Pero sí Este La realidad es que Hay poco deseo De formalizar Una relación ¿Verdad? Y Creemos nosotros Ahora pues Se ha llegado Al extremo Como dice Monseñor Ya ni siquiera El civil El matrimonio civil Pues Ya únicamente Ahora se quieren juntar De tal forma De que No tienen ninguna responsabilidad Simplemente El día que ya No estemos de acuerdo Vos te vas para tu casa Y yo me voy Para mi casa O te quedas ahí Vos con los hijos Y yo me voy Entonces Hay una falta De responsabilidad Total ¿Verdad? En todas esas relaciones Muchas veces He visto Por ejemplo Personas Como dice Monseñor Muchachas Que En algunas charlas Matrimoniales Le hemos preguntado Que Cuando Si se quieren casar Y Y ellas Hemos visto claramente Que Que Realmente No es porque Desean Hacer feliz A la otra persona Si no es por Porque tal vez Quizás Este Quieren tapar El embarazo ¿Verdad? Para que ya Cuando Ya tengo el niño Ya me Ya tenga una pareja ¿Verdad? Porque Lo que Diga la gente Me importa mucho ¿Qué van a decir? Entonces Todas esas cosas Estos respetos humanos Así hacen que Muchas personas No valoren ¿Verdad? Lo que están haciendo Y Y cuando vienen Los problemas Fácilmente Pues ya Se disuelven Entonces Realmente Le digo Es triste Y Y nosotros Como familia Nazaret Estamos trabajando Promoviendo Animando A todos los matrimonios De que vale la pena Este Vale la pena Pues el sacramento Del matrimonio Bueno pues agradecemos La atención de ustedes Nos vemos Dios mediante El próximo domingo En su programa Familia Imagen de Dios Y no se casen Por apariencia Y aquellos Que están en crisis En su matrimonio Nunca es tarde Para Dios Nada es imposible Porque Él se comprometió Con ustedes El día de su matrimonio Ante el altar Y ustedes se comprometieron Con él No tengan miedo De las dificultades Lo importante es Confiarnos en el Señor Para que Se recupere Ese amor original Que pasen todos Un buen domingo Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido